Dale morena, no pare, que la luna hasta que sale, baila, disfruta la vida Una más, la noche ya se calienta, sube que estamos en fiesta Pura mi madre, nadie, sube, sube, sube Báilame, que el ritmo no pare, dale, dejo lo que siga Suertaré, la fiesta no acabo, abre, toma mi niña Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Soma que, que hacerte ya bailar sin parar, sin parar Hoy yo quiero volverme a enamorar sin pensar, voy a ir enganzar ¡Suscríbete! 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 No, 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 no.